oficialistas se movilizaron este lunes hasta el palacio de miraflores en rechazo a lo que ellos catalogan como injerencia imperialista de eeuu en venezuela nos están imponiendo sanciones de hace 18 años desde hace 18 años el imperialismo conspira para tumbar al gobierno venezolano eso no es nuevo eso no es de la semana pasada no es de hace un mes no es de 18 años desde que llegó el comandante chávez están conspirando para acabar con la revolución no han podido y saben por qué no han podido porque hay conciencia de un pueblo